Este año se otorgará el Earthshot Prize, y eso ocurrirá el 7 de noviembre. En este contexto, el príncipe William viajará a Singapur. Antes de partir, emitió una declaración que ha causado cierta sorpresa. En la declaración del príncipe William, hay una indirecta dirigida a su hermano el príncipe Harry y la duquesa Meghan. Un portavoz de William anunció al Telecraft. Lo que William o el Earthshot Prize nunca harán es decir a la gente que no debe tomar vuelos o usar sus automóviles. William está enfocado en encontrar soluciones innovadoras y centrarse en las oportunidades, no en la prevención. ¿Por qué el heredero británico está probablemente apuntando indirectamente a Harry y Meghan aquí? Los exmiembros de la realeza fueron recientemente criticados por viajar con frecuencia en aviones privados. Esto va en contra de su largo compromiso con la protección del medio ambiente. William se distancia de este comportamiento paradójico con su declaración.